Música Vive la magia de ser tú, brilla, y no lo hablo desde el flower power, que se puede entender desde la palabra brilla, sino desde la conexión contigo mismo y el permitirte dar un paso adelante y apostar por ti. Las creencias, al fin y al cabo, nos predisponen a la acción. Si yo creo que yo no valgo para hablar en público, sería realmente complicado que yo pudiese estar hoy aquí con vosotros. Sería realmente complicado. Y fijaros, no es cuestión de competencia, porque con la misma competencia puedo creer que puedo hacerlo, ¿no? En la vida, exponerse vale la pena. Que exponerse conlleva sufrimiento, pero el sufrimiento genera aprendizajes. Nuestra labor como profesionales es ser capaces de ajustar, de modular ese sufrimiento a cada persona, a un contexto y a una situación. La confianza cuesta muchísimo construirla. Cuando nosotros nos dirigimos al tejido empresarial para explicarle que, además de tener la obligación de contratar a una persona con discapacidad, eso les puede generar una oportunidad en su empresa, nosotros lo que estamos tratando es de generar confianza en ese empresario, de generar ese cambio cultural. Los empresarios, o empresarias, o las empresas, digamos así genéricamente, no podemos estar alejados de una realidad. No podemos ir a una realidad que tiene, hay personas que tienen dificultad y nosotros vamos por otro camino. Gracias. 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 Gracias.